Porque ya sé su respuesta. Sergio Mayer ya aceptó que no va a demandar porque él va a esperar a que tú lo demandes a su hijo. Yo no voy a gastar en demandas, yo voy a esperar a que Anabel me demande por todos los delitos que dice que cometí yo. Yo creo que el señor Mayer fue presidente de la Cámara de Cultura, pero pues parece no entender muchas cosas del mundo cultural. Exacto. Los periodistas, los periodistas, nuestras obligaciones no es demandar, o sea, me refiero, no es que vayamos y tocamos la puerta a la PGR, mira la información que tengo. Nuestra obligación es hacerla pública. Los libros son ya una denuncia pública. Que el Ministerio Público por ley, y viene ahí en el Código Penal de Procedimientos Penales Federales, viene ahí que hay cierto tipo de delitos que las autoridades deben de seguir de oficio.